que dio frutos y que da resultado y más en estos tiempos para Guerrero el programa de Viajemos Todos por México es fundamental el 90% de la gente que viene a Guerrero viene por las autopistas por la autopista del Sol y por la autopista siglo XXI hacia Ixtapa de Morelia el 90% un poco más perdón es turismo nacional y el turismo nacional tiene un sentimiento muy importante con Guerrero aquí nació el turismo en este país aquí nació el turismo en México en Acapulco nació el turismo en este país y se conoció México turísticamente al mundo y hoy el secretario de la Madrid le ha recompensado a Guerrero con su trabajo con creces con su respaldo le hemos ido cambiando nuestro país lo que nos ha colocado como el noveno destino más importante a nivel mundial de esta forma se generaron divisas por 19.600 millones de dólares el turismo y es ahí donde estamos poniendo y sobre todo siguiendo las instrucciones del presidente le estamos poniendo todo el empeño al estado de Guerrero le estamos poniendo todo el empeño a Acapulco le vamos a poner y le estamos poniendo todo el empeño a Taxco porque Guerrero es demasiado importante para nosotros ¡Aplausos! 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 Por supuesto a todo el equipo de sector federal que nos acompaña en el día de hoy ¡Aplausos! Nos acompaña el señor presidente municipal licenciado Omar Jalil Flores Majul Aplausos Enrique de la Madrid Cordero y también con la presentación es hablar de nuestra parroquia de Santa Prisca de sus fachadas blancas engalanadas con sus tejas de sus calles empedradas, de las plazoletas, de nuestros calles. Gracias. 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 Gracias.